Estamos con Araceli Stambuski, arquera de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Araceli, muchas gracias por este ratito. Me imagino contentas por conseguir los tres puntos en casa, mantener el arco en cero también, ¿no? Sí, gracias, Walter, por venir nuevamente. Y sí, contenta por el triunfo que pudimos sacar contra Jeva, que es el campeón. Y más agradecida en casa. Bueno, un partido donde, a ver, te llegaron mucho las chicas de Jeva en el primer tiempo, en el segundo, tuviste mucho trabajo, pero bueno, la verdad que hoy tuviste, pudiste mantener el arco en cero, sin goles. El arco en cero siempre es lindo, y las chicas se jugaron un partidazo y pudimos meter los dos goles, que fueron hermosos también. Bueno, ya la primera está culminando, se vendrá el descanso, y ahora pensar después en el próximo torneo, ¿no? Me imagino el objetivo de seguir siendo protagonistas también. Sí, el objetivo está entre las primeras dos, siempre. Así que nada, ese es el objetivo. Araceli, para Magasín Bordío, muchas gracias. Y bueno, lo mejor para el próximo torneo. Gracias.